Una de las festividades más hermosas de nuestra liturgia católica es la que tenemos hoy. Se trata de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Tal vez como uno está acostumbrado a oír la frase ya hecha, Sagrado Corazón, no llega a reflexionar, no llega a caer en cuenta lo que está dicho ahí. Corazón Centro del propio ser Corazón Lugar de intimidad, de sinceridad y de verdad Corazón Recinto Donde se preparan los sueños, los propósitos y las decisiones Corazón Eco, de la conciencia Lugar de la verdad y del encuentro con Dios Corazón Lugar también de los sentimientos más profundos Todo eso está ahí Y estamos hablando del corazón de Jesús Estamos hablando de alguna forma del centro de su propio misterio Porque finalmente es en el amor y es en el corazón donde debemos buscar la respuesta a las grandes preguntas sobre Cristo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta luz? ¿Por qué tanta paciencia? ¿Por qué tanto perdón? Todo hay que buscarlo en el corazón de Jesús Pero se le añade un adjetivo Se le llama sagrado Es sagrado Cada uno de nosotros Tiene su propio corazón No solamente en el sentido de ese músculo Que envía la sangre al resto del cuerpo Cada uno de nosotros Tiene corazón También en el sentido de ese espacio De intimidad De sinceridad De propósitos Pero nuestros propósitos No siempre son buenos No siempre son agradables a Dios No siempre son limpios No siempre llevan el sello de su luz No siempre exhalan el delicioso aroma Que se respira Allí donde Dios está presente Por eso Al llamar sagrado Al corazón de Jesús Estamos diciendo Que el amor del cielo Nos está visitando en la tierra Y esta es la historia Que nos cuenta la escritura Porque la Biblia entera Es una historia de amor En el capítulo séptimo Del libro del Deuteronomio Primera lectura Del día de hoy Se cuenta precisamente eso Como Dios Por pura gracia Se ha enamorado Se ha enamorado Y por eso dice San Juan Si Dios nos ha amado así También nosotros Debemos amar a los hermanos Finalmente Encontramos En el capítulo 11 De San Mateo Una descripción Que hace Cristo De su propio corazón Destacando ese aspecto De recinto De acogida Y de santidad Cristo es el manso Cristo es el humilde De corazón Cristo es aquel Que tiene espacio Limpio Hermoso Perfumado Acogedor espacio Para cada uno De nosotros Estuvo contigo Fray Nelson Medina De la Orden de Predicadores De la Orden de Predicadores Termos De la Orden Ambiente